¡Gracias! ¡Gracias! Creo que un partido parejo hasta los 15 minutos del segundo tiempo por ahí después nos desordenamos un poco quisimos ir a buscar el partido y terminamos pagando nosotros y ahora hay que trabajar tranquilo los días que quedan y tratar de dar vuelta a este partido que va a ser duro como este partido Fue un partido realmente durísimo, sabíamos a qué nos enfrentábamos un equipo que físicamente venía bien el nuestro sabíamos que nosotros se nos dio la oportunidad de que donde abríamos el partido se iba a presentar otro tipo de juego y fue el juego que nosotros queríamos que nos iba a favorecer a nosotros así que estamos súper contentos porque se nos dio el partido que estábamos buscando y bueno, la verdad que fue bastante duro